Buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy lo hacemos con dos invitadas muy especiales y que están haciendo una muy buena temporada en el Barça y además con una Eurocopa en el horizonte. Tenemos hoy con nosotros a Mariona y a Patri para poder hablar de aspectos del juego y de cómo llegan a este tramo final de la temporada que creo que hay competiciones muy interesantes aún por resolverse. Buenas tardes, Patri y Mariona. ¿Cómo llegáis a este tramo decisivo, a este tramo con estas dos competiciones que aún quedan y con la Eurocopa en el horizonte en verano? A ver, con muchas ganas e ilusionadas, obviamente. Al final creo que los retos que tenemos son muy bonitos. Por ejemplo, la Eurocopa con España. Nunca se ha conseguido ganar ningún título. Así que bueno, creo que es un reto muy bonito y con el Barça, a pesar de que ganásemos la Champions el año pasado, queremos volver a ganarla. Así que bueno, y luego la Copa. La Copa, obviamente, creo que somos competitivas, que somos ambiciosas y que queremos ganar hasta en los entrenos. A ver, al final, los finales de mis temporadas todos son exigentes, pero a la vez es lo bonito por lo que trabajas, por lo que llevas todo el año, pues intentando, siendo regulares y peleando por ello. Entonces, pues bueno, lo que queda es lo bonito de siempre. Sí, queremos hablar con vosotras también para conocer un poco más a los entresijos del juego del Barça. No podemos desvelar las tácticas. No, ya, ya, no. No hace falta que digáis ningún secreto, pero sí que quería preguntaros, respecto a la temporada anterior, no sé si habéis visto que los rivales están más preparados para frenaros si habéis tenido que añadir nuevas soluciones al juego coral, al juego del equipo. Porque sí que tenemos la sensación que vemos un equipo mucho más maduro y con otros recursos en ataque, defensivamente mucho más sólidos en las estrategias que a lo mejor sufríais más la temporada pasada. Y creemos que estáis solventando todo esto y que no es fácil viniendo de una temporada de donde habéis ganado el triplete, de que eso es, que la gente a lo mejor cree que puede ser sencillo, pero ganar 40 partidos de los 40 jugados, esos son números difíciles. ¿Cuál es la clave con la que habéis trabajado esto que comentaba Pera? Bueno, yo creo que lo claro que tenía en la inicia de temporada es no hacer lo mismo del año pasado. Es decir, seguir en la misma línea, pero que no seamos previsibles. Al final del año pasado al ganarlo todo, a ganar el triplete, los equipos querrían ganar, los que querrían estar a la misma altura. Al final, en lo que considera es que estamos igual, no nos va a servir. Tenemos que dar un pasito más porque ellos lo van a dar y no solo físicamente, porque lo hemos hecho y lo hemos cambiado mucho estos años, sino también a nivel de juego. Y yo creo que en muchos partidos se nos han visto hacer, probar cosas diferentes. Y a eso le sumamos también la adaptación que tenemos para las personas y la forma que tenemos de ver nuestro estilo de juego. Y adaptarnos también a todos los momentos que hay en los que ocurren en el partido. Hemos hablado del aspecto táctico, de esta mejora. Y también hay otro que nos crea mucha curiosidad y que muchas veces en los debates que hacemos en el canal, el tema mental. Es decir, vosotros habéis vivido muchos cambios que a lo mejor no esperabais, no imaginabais nunca, y se están dando. ¿Trabajáis esa parte de alguna manera? ¿A nivel colectivo, a nivel individual, ¿tenéis alguna ayuda para trabajar esta parte más mental de la futbolista y de vosotros en este caso? Bueno, nosotras en el equipo tenemos la figura de un psicólogo que obviamente no es nada obligatorio, ni que es algo que está ahí como recurso. Quien quiera usarlo puede hacerlo, a veces por más dinámicas grupales y así, pero yo creo que nuestro grupo, nuestro equipo, tiene una mentalidad tan fuerte y tan ganadora que es que queremos ganar hasta en los calentamientos, hasta en los juegos. Yo creo que esa ambición y esas ganas de querer hacerlo bien nos hacen muy fuertes como equipos y obviamente durante la temporada es muy larga y pasan muchas cosas. El partido no te sale como quieres, fallas acciones que no sueles fallar, te lesionas y son momentos que quizás te toca sufrirlo más, pero yo creo que la fuerza mental que tiene este equipo es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy en día. ¿Y las tareas que se plantean en los entrenamientos son todas con este hincapié competitivo? Competimos, sobre todo en la de los 1. Hasta en el gimnasio competimos casi, casi, la verdad que sí. Nos enfadamos mucho. ¿Quién es la que más se enfada o no pierde? Todas. Sí, en general somos bastante piconas todas, pero yo creo que más que algo negativo es algo positivo, porque siempre nos quejamos a los entrenadores cuando pitan cosas, somos horribles. Es que si no, no habría esa sugerencia. ¿Y qué ha salido o no ha salido? Sí, la has tocado tú, me has dado, ha sido falta. No, de verdad que los entrenos, a mí me encantan, yo me lo paso súper bien, pero es verdad que a veces somos un poco malas de llevar. Sí, sí, sí. Me gustaría ser, ¿qué tipo de tareas es la que os gusta más? Finalizaciones. A mí todo lo reducido. Cuando hacemos partiditos cortos, posesiones, bueno, posesiones no, prefiero partiditos porque nos gusta hacer más. Partiditos, marcar goles, marcar, claro, claro, pero cuando hacemos en espacios reducidos, porque a veces estás ahí y salen jugadas que dices, es que estas tías son buenísimas, ¿sabes? Es como, guau. Reducido, finalizaciones, yo me quedaría con eso. Yo también. Partiditos cortos. Muy bien, pues ahora vamos a intentar analizar dos aspectos de cada uno del juego que creemos que son una de vuestras mejores virtudes. Se ha traído la pizarrita. Estamos con vosotras. ¿Sí o no? Qué presión. Bueno, queríamos hablar contigo, Mariano, un poco de esta función que tienes de meterte dentro, de al final, si contamos que Barça sois las azules, normalmente partes desde aquí, pero para venir dentro. Y no sé si nos puede explicar un poco al final, ya no tanto lo que buscáis provocar, o que al final esto es secreto. ¿No lo desvelaremos? Sí, no, un poco, cómo lo trajes en los entrenos, el momento en que te tienes de meterte dentro. A ver, yo creo que, bueno, no es ningún secreto, porque es lo que hacemos cada fin de semana, o sea que cualquiera que nos vea lo puede saber. Cojo. Sí, sí. A ver, nuestra idea es, es verdad que somos muy buenas en espacios reducidos y que es lo que nos hace fuerte como equipo, pero para poder generar este espacio, lo primero que necesitamos son jugadoras que también fijen aquí atrás para que nos puedan generar al resto este espacio. Al final lo que buscamos es, si ellas tienen tres en el medio y nosotras también, pues buscar esa superioridad. Y ahí es cuando, o yo desde fuera, o Jenny si es la que está de nueve y está estira, pues es eso, siempre intentar que estas dos jugadoras fijen al máximo de gente posible de aquí atrás y nos puedan generar este espacio. Y al final después es un poco intuición muchas veces, de decir, yo sé que Mappy está conduciendo aquí y está mirando aquí al pase con Alexia, pero que en el momento que yo venga aquí, ella ya me está viendo y después pues aparece Patri o Alexia para jugar de cara, pero yo creo que es un poco por intuición y que muchas veces lo que me permite recibir dentro es que, claro, si vengo aquí la lateral me va a seguir, pero si vengo aquí, igual ya no me sigue. muchas veces es como extremo izquierdo, pero en la zona más de media punta incluso, pues poder estar sola porque obviamente estas jugadoras están fijadas por nuestro medio del campo mágico que tenemos ahí, así que... Ahora que hablas de intuición, que también es un tema que hemos comentado mucho en Entre Líneas, es hasta qué punto hay plan de partido y hasta qué punto, ¿no? Es esto, el talento que hay para resolver situaciones. Que hay un plan, porque todas tenemos que tener la misma idea. Por ejemplo, cuando yo vengo aquí y Mappy ya sabe que yo voy a venir aquí. O igual estoy haciendo que me voy a ir fuera para que esta me venga, pero Mappy sabe que voy a acabar viniendo. O al revés. Bueno, estoy hablando con Mappy porque es con las que se suele dar. Sí, sí, la situación. Pero al final sí que yo creo que un poco es por intuición y por conexiones. Al final, si Patri tiene el balón, aunque es igual que con Mappy, aunque no me esté mirando, sé que cuando me vaya a mover ella ya sabe dónde me voy a mover. Y yo creo que pues esas conexiones y ese un poco talento libre de a ver qué surge, pues es lo mejor porque al final es lo más impredecible. Es lo que decía antes, lo que desalmita más a las personas privadas y lo que te permite también a ti sacar, ¿no? Para mí, dentro, pequeñas y muchísimas cosas y nos lo han explicado señales. Es decir, voy a montar otra situación que es aquí cuando ya estáis finalizando, al final, ¿no? Es normalmente Patri te queda aquí con mucho campo para cubrir porque al final muchas veces todas ahí en el área. Es bastante esto así. De hecho, cuando me preguntamos a los dos años le preguntamos qué aspecto del juego nos dijo atacar con muchísima gente. Llegar con mucha gente todas a la vida. Todas a la vida. Y aquí Patri, una vez habéis finalizado y realizáis esa presionanza, a mí me gustaría saber cómo intuye ese momento de saltar porque nos parece que es complicada es decir, apretáis arriba, tú siempre estás pendiente de la interior que viene y de estar en esta zona donde hay valor y siempre eres una de las otras que más valoras recupera en el campo contrario. ¿Cómo decides que ese momento de saltar y no ser superado? Bueno, aquí hay dos situaciones. Está la situación donde saca portera y está ahora que aquí ya están colocadas en este caso podríamos poner un partido de pendiente y a Aitana. Realmente hacen esa función. Aitana ya sabe que va a estar aquí con central pero yo también le hablo mucho de qué tapar porque claro yo igual a esta jugadora o a Alexia a esta jugadora que Alexia está pendiente no llevo. Esto está. Yo igual a esta jugadora no llevo. Hay veces que pues momentos que puedo saltar temporizar pero entonces le puedo decir si se viene aquí que tape un poco aquí y así yo me encargo un poco más de esta en este caso. Si no, Alexia va a estar intermedia aquí porque aquí que te ventan un varón es muy difícil si te ventan un este. Correcto. Si giran el juego pues la Alexia salta y yo en el retrocedor. Luego está otra situación en la que están un poco más que estamos atacando y ya se están defendiendo que entonces yo sí que tengo que estar en vigilancia en caso de que se queden pues por ejemplo estas dos pues yo con Mapirene o Mapipere me suelo quedar un poco pendiente en caso de que se quede una pues un poco más afrontar de área. Para poder generar la superioridad con las centrales. Y estar en vigilancia porque yo no sé la Real por ejemplo en Eriza o Irbe se queda mucho descolgada por aquí y aquí sí que es peligroso porque claro Torrejón son jugadoras pues claro hay Torrejón de doblar más profundas y a veces con un 5 dentro Torredobla y al final queda un poco aquí. Entonces ahí centrales y yo hablamos mucho a ver cómo se quedan dos si se queda una en función un poco del partido. Hay veces que Bapi incluso sube mucho o sea sube porque el pase se lo permite sube mucho intento quedarme un poco con la otra central para cubrir un poco mi final. De hecho cuando hablamos con Jonathan Girald ¿te acuerdas María? Que nos comentó que hablamos sobre esta situación también de los robos en campo contrario y nos comentó que contigo Patri pasaba una cosa que en los entrenos cuando actuabas de equipo contrario reputeabas muchas tareas porque recuperas muy fácil el balón los balones bueno también tengo mucha ayuda porque al final la presión que hagan adelante la hacen tan bien y tan cerca que yo eso es muy difícil que te ventan un balón largo pero aparte es que de atrás te aprietan entonces sabes que de atrás te van a acompañar entonces también es más fácil no tienes digamos tanto respeto a saltar de lo que te pueda pasar a la espalda a veces pues te superan pues ahí todo el mundo a correr repliegue como dice Yona y ya está si ahora estamos lo hemos comentado hablamos antes de estas tareas en espacios reducidos de esta capacidad de espacios reducidos de esta función que tienes tu Mariona de meterte dentro generar esta superioridad al final hablar de uno mismo siempre cuesta si yo le voy a preguntar a Patri dentro de este del rol que tiene Mariona que destacarías que es lo más importante ya tanto para el equipo pero también como para ti cuando estás jugando ¿qué te quedarías de Mariona por ejemplo? para mí dentro del campo su entendimiento en el juego y su capacidad de definir al final ella es una jugadora que conduce pero también es una jugadora de combinar y el saber combinar le hace mucha difícil estar sola o combinas y a lo mejor le llega la vez después esa combinación la hace muchas veces llegar sola y luego pues la capacidad de tener el juego al final sí que es una jugadora que se mete por dentro pero en la selección muchas veces la hemos visto por fuera es capaz de desbordar igual no se le destaca por rapidez pero es que también para mí para mí también es rápido entonces es una jugadora no sé si te lo habían dicho no es que nos reímos porque años atrás había algún entrenador que decía no Mariona solo al pie porque no puede correr y yo a ver que tampoco soy coja ¿sabes? puedo correr pero su manera de entender el juego bueno de hecho la hemos visto tanto interior de 9 como de extrema de extrema izquierda o de extrema derecha entonces y además de interior es capaz de defender también o sea yo creo que poca gente puede entender el juego como es como se ha quedado con todo con todo de Mariona todo llevamos tiempo jugando además compañeros de piso también cuando ya estéis a Barcelona varios años y Patri muchas compañeras han comentado muchas veces que si tuvieran que escoger una jugadora para jugar muchas te escogerían aquí dentro del equipo no sé si a lo mejor hablar de ti misma también es difícil pero Mariona ¿por qué creéis que Patri es una pieza muy imprescindible dentro del equipo no solo en el Barça también sino en la selección? Yo creo que la gente de fuera igual no se da tanta cuenta de la falta que hace Patri incluso tú cuando estás jugando es como como lo hace siempre todo bien no te das cuenta y luego el día que no está dices es que ella lo hace fácil y luego juegan cualquier otra jugadora en esa posición dices es que es que Patri yo creo que que hace un poco ese trabajo sucio que se dice en el fútbol que quizá la gente de fuera no valora pero que yo creo que ya dentro del equipo si nota que que el equipo valora eso porque es que estamos todas es una opinión unánime que Patri es el pilar del equipo por la presión que hace cuando salta adelante por los balones que roba porque tiene llegada al área porque te mete un pase de 50 metros y al final ella decía no de mi entendimiento en el juego pero al final si yo no me entiendo así de bien con las otras compañeras lo puedo entender yo sola que no pasaría nada en cambio jugadoras como ella como Aitana como Alexia que tenemos más o menos el mismo estilo de juego y es que ya lo hace lo que hace lo hace que parezca fácil y realmente es muy complicado ya para terminar os haremos la pregunta que hacemos a todos los invitados invitadas del canal que es ¿qué acción del juego es la que os gusta más? por ejemplo yo he dado un girado y os comentó esto lo que de llegar con mucha gente a área contraria la Aya Codina nos comentó que a ella le gustaba mucho defender un 2 contra 1 a esto una acción concreta del juego que sea la que más os gusta a mí personalmente lo tengo clarísimo a mí me encanta conducir y me encanta fijar a mi defensora o a la que tenga delante porque al final pues así intentas provocar pues dividir o que otra compañera se pueda quedar sola así para mí las conducciones yendo a buscar a alguien ya sea luego para encarar y regatear o para pasar es mi acción preferida a mí y además con Mariana la hago mucho con Mariana y con Alexia me gusta mucho amagar el pase fuera y meterla por encima la segunda línea se hace la loca no la voy a meter y esta me ha visto y además Mariana y Alexia sabe yo cuando las escucho que me gritan ya no sé lo que pasa se engaña y está corriendo como basculando y muy bien pues esperamos que os haya gustado esta entrevista que hemos tenido con Mariana y Patrio una masterclass con la pizarra lo tenemos que decir y nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias adiós adiós este es el saludo el saludo del canal está haciendo en teoría pues de 40 líneas un saludo del canal